ORT informa Ciudad Victoria presenta alta incidencia en delitos de mayor impacto. De acuerdo con el informe trimestral del Observatorio Ciudadano Tamaulipas, la capital del estado sigue siendo el municipio con mayor incidencia en 6 de 11 delitos de alto impacto, como son el homicidio doloso, el cual registra una incidencia de 212, lo que representa el 29% de los 731 cometidos en Tamaulipas. En homicidio culposo, Victoria se encuentra por debajo de la tasa estatal, pero por encima de la nacional, presentando 36 casos hasta el momento, además del secuestro, extorsión, robo a casa habitación y violación sexual, donde Ciudad Victoria presenta cifras superiores a la tasa estatal y nacional. La Cámara Nacional de Comercio externó su preocupación por los efectos que han provocado los problemas de inseguridad que se viven en la capital de Tamaulipas, y señaló que uno de los estragos más notorios que se percibe es la reducción de la actividad económica. Explicó que ante esta situación, la única alternativa que han adoptado los empresarios y comerciantes es la de reforzar sus controles de seguridad a través de cámaras de videovigilancia, alarmas y otros dispositivos que pueden ayudar a inhibir delitos. Por presunción de que en Buterol están bajo revisión los rastros de todo el estado. Es la Secretaría de Desarrollo Rural quien ordenó una revisión de por lo menos 16 rastros municipales para identificar quién o quiénes están utilizando clenbuterol, es decir, un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular del ganado, cuya carne al consumirse provoca daños a la salud del consumidor. De encontrar dicha práctica se interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República, toda vez que pudiera considerarse un delito grave que atenta contra la salud del consumidor. Obligarán a funcionarios a presentar la declaración patrimonial, luego de que existen servidores públicos que han usado el tema de la inseguridad para evadir la declaración. La Contraloría Gubernamental anunció que desde jefes de departamento hasta secretarios darán a conocer la cantidad de bienes que poseen, es decir, lo que forma parte de su patrimonio, aunque se omitirá a la luz pública la dirección a través de un convenio que firmará la Contraloría con la Secretaría de la Función Pública. ORT te informó.